Oigan, oigan, en toda materia, ustedes saben que mañana, mañana sábado, regresa Liz Vega a Perfume de Gardena, porque hoy viernes no hay función. No. Entonces, ¿cómo estuvo que la corrió y luego ella lloró y luego la perdonó? O sea, yo ya no entendí cómo estuvo todo este asunto. Arturo Carmona, que es el maestro de ceremonias, pues él es muy conciliado y dice, todo debe haber sido un malentendido. Yo creo que no, pero de algo. Ante la repentina salida y regreso de Liz Vega en la puesta en escena Perfume de Gardena, su compañero Arturo Carmona habló sobre esta situación y los motivos que orillaron al productor Omar Suárez de tomar esta decisión. Mira, yo lo que te puedo decir es que hasta cierto punto tanto dimidirete, tanto bullicio, es normal en una compañía tan grande. Siempre hay rumores, siempre hay algo por ahí malos entendidos, es normal. Como tú puedes ver, es una obra muy versátil que han ido compañeros a alternar, hay entradas y salidas, hay regresos. Entonces, es una obra de mucha movilidad, muy versátil, donde el público se ve beneficiado, donde obviamente nosotros ya sabemos de qué se trata la dinámica y estamos al pie del cañón para seguirla desarrollando y no se vea afectado nunca la esencia de la obra, que es prácticamente la estrella de este proyecto. Y en el caso de la salida, pues mira, nosotros no sabemos muchas cosas, a veces con el elenco, con nosotros mismos, porque el trato de nuestro productor es individual en ciertas cosas. Entonces, nosotros solamente nos avisan que el fin de semana pasado no iba Liz, no nos dijeron por qué, no supimos por qué, una compañera la alternó y hace poquito, unos días, nos dicen que Liz retoma, sigue con nosotros. Entonces, para mí fue un malentendido, para mí fue algo que, una situación que tenía que aclarar el productor con ella y creo que ya lo hicieron públicamente. Entonces, lo que te puedo decir es que qué bueno que las decisiones y cualquier malentendido sea aclarado para beneficio del público principalmente y de la obra. En algún momento, Omar dijo de manera pública que también se trataba por un tema económico, que ella pidió un sueldo mejor. En el caso de ustedes, que sé que el sueldo es diferente, ¿sí se sentaron con Omar a platicar de números? Es que esos temas son precisamente individuales, o sea, cada uno de nosotros tenemos un trato distinto económicamente y en situaciones o desarrollos de los personajes o uno como persona dentro de, desde los camerinos, desde todo. Entonces, ahí sí no te sabría decir, si él ya lo dijo, pues bueno, ya lo aclaró Omar, pero uno trata de no estar preguntando cosas que no incumben en cuanto a negociaciones personales. Entonces, qué bueno, insisto que las cosas estén bien y que no se haya afectado nuestro producto, nuestro bebé, que se llama Perfuma Gardaña. Obviamente, Mariana hace bien porque hace su trabajo con nuestra compañía reportera, pero también él no va a hablar de cuánto gana, ¿no? Sí, no, no, eso no se toca, creo yo, pero también sí creo que debe de haber, o lo ideal sería tener una solidaridad entre compañeros actores, ¿no? O sea, porque, bueno, van, vienen, suplimos y todo, y sí, así es el teatro y evidentemente sí, efectivamente la obra es la estrella y así debe de ser para un productor, pero para los actores creo yo que cuando compartes escena con alguien y ese alguien se le despide o injustificadamente o porque hay un problema o porque no sabemos qué pasa, sí hay, yo creo que alguna solidaridad de ojalá y regrese, estamos preocupados. Como la cederámbula, ¿no? Exactamente. Que ella decía, ay, ojalá vuelva, no sé, qué onda, qué pasa. Lo que yo creo es que aquí Arturo Carmona no solamente está como actor, tengo entendido que él había anunciado cierta participación, ¿no será que está hablando también como alguien que está involucrado en temas de producción, lo cual me lleva a pensar que él debería saber los motivos? Claro, sí, eso sí, sí. Sí, porque aquí cuando estuve en la sala él decía esa parte, no me acuerdo si socio o productor, pero que estaba incursionando también en esto con perfume de Gardenia dentro de todo el elenco que estaban contratando y que lo tenía muy emocionado, pero esa es otra, a lo mejor lo es y tampoco lo va a revelar, la realidad es que han anunciado con bombo y platillo que regresa Liz y esto también le beneficia a la obra, ¿no? Es la publicidad. La realidad es que románticamente es muy bonito lo que dice Laro, ¿no? O sea, que tiene que haber solidaridad y demás, pues han de decir, bueno, si ya se fue Liz, yo le sigo derecho mientras no me vaya yo. No, pero ya públicamente ya regresó, o sea, Liz ya regresa a función y entonces te hacen una entrevista y tú dices, bueno, qué bueno que Liz ya regresa porque se le extraña, porque su personaje es importante, porque la obra ya no puede continuar sin ella, porque se ve la ausencia, porque sí metimos a alguien más en lo que llegaba y se adornaban las cosas, pero no es como no pasa nada. Que entiendo a Arturo es muy políticamente correcto y también se vale, no es crítica para él. Yo hablé con Liz hoy en la mañana, hoy a las 7 de la mañana, hora de México, hablé con ella, a las 8 de la mañana, hora de Miami, me marcó ella porque yo le dejé un mensaje y sí está muy sentida. Es que es un capital humano, entonces al final el reemplazar no es como un objeto y pues hay sentimientos de por medio, sí está seguramente sigue sentida, pero pues qué bueno que si ella creía que debían renegociar y ganar una cantidad que hayan llegado a ese acuerdo. Lo cual también me llama la atención porque ya había dicho en un programa de televisión en Estados Unidos que no se trataba de dinero. Ahí tenemos muchas dudas.